Como cada tercer sábado del mes de julio, la Iglesia Adventista del Séptimo Día en todo el mundo enfatiza el uso de medios de comunicación para compartir el mensaje del Evangelio. En Interamérica lo llamamos el Sábado Reto, porque nos ponemos precisamente el reto de compartir en la Iglesia, compartir con nuestros amigos, que todos puedan utilizar la tecnología que tengan a la mano para llevar el mensaje a otras personas. Se ha preparado un sermón especial que ustedes lo escucharán y lo disfrutarán en sus iglesias. Pero además queremos invitarles a que ese día, 16 de julio, todos participen en el reto. El reto consistirá en que todos podemos tomar nuestro teléfono celular, nuestra red social para compartir Fe, Esperanza, Amor. ¿Cómo lo hacemos? A través de ese hashtag específicamente, como lo hemos hecho en años anteriores. Fe, Esperanza, Amor. No dejes de participar, sábado 16 de julio.